Buenos días a todos, buenos días compañeros diputados, buenos días mesa directiva, buenas tardes. El presente punto de acuerdo que se ha leído en este alto pleno deliberativo tiene como objetivo enviar un respetuoso exhorto a los diversos municipios del estado de Quintana Roo para que tengan a bien realizar las modificaciones pertinentes a su marco normativo municipal, a efecto de que puedan reglamentar al interior del municipio los mecanismos de participación establecidos en la ley de participación ciudadana del estado de Quintana Roo. Es importante mencionar que mecanismos de participación ciudadana como lo son la CIA ciudadana, la consulta vecinal, el presupuesto participativo y las audiencias vecinales son verdaderos instrumentos por los cuales los ciudadanos del estado de Quintana Roo pueden ser partícipes de las decisiones que se toman al interior de los municipios del estado de Quintana Roo, aportando diversos puntos de vista para la solución de un conflicto, exponiendo las necesidades que tienen al interior de sus vecindarios y fraccionamientos, la proposición de políticas públicas municipales, incluso incidir sobre la ejecución de obras prioritarias en los rubros de servicios públicos a cargo del municipio, recuperación de espacios públicos, infraestructura rural y fortalecimiento de la seguridad pública, esto a través del presupuesto participativo. Por consiguiente, es de vital importancia que los municipios realicen las modificaciones pertinentes a sus ordenamientos legales internos, a efecto que puedan reglamentar los procesos correspondientes para el acceso a estos mecanismos contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. No hay que olvidar que la democracia de un estado se conforma con la participación de los ciudadanos y las ciudadanas. Y resulta imperativo que los municipios realicen las modificaciones correspondientes a su marco normativo, a efecto que se puedan reglamentar los procesos de participación correspondientes a los mecanismos de participación, como lo son la silla ciudadana, la consulta vecinal, el presupuesto participativo y las audiencias vecinales. Es cuanto. Muchas gracias.